Llega los borrachos del tablón, llegó la hinchada, esa hinchada que grita y alienta sin parar Vamos River, vamos a ganar ¿Cuántas veces han escuchado ese tema? Estando o no en la cancha, que era la canción que entonaba la barra brada de River, los borrachos del tablón, cada vez que entraba por una punta de la popular allá arriba en la Sibori Alta y se metía con sus bombos, redoblantes, banderas en el medio de la tribuna popular de River, mientras todo el estadio también cantaba lo mismo y entonaba lo mismo. Los borrachos del tablón, o al menos sus cabecillas principales, desde hace rato tienen derecho a admisión que se acrecentó hacia más nombres, hacia más barras después de la trunca final de la Copa Libertadores en 2018, cuando recuerdan, cuando lo agarraron a Caverna, que le hicieron una Caverna a Godoy, que era líder de la barra en ese entonces, le hicieron un allanamiento en la casa, le secuestraron entrada, plata, y el listado de los nombres que iban a recibir esas entradas, por lo tanto, todos ellos al derecho a admisión. No entraron más a River, las cabecillas y los más cercanos a las cabecillas. Solo se los vio en algunos partidos del interior, Copa Argentina, donde si bien esto es nacional, porque es a partir de tribuna segura, tampoco deberían haber entrado, pero bueno, cada jurisdicción se hace cargo de lo suyo y, por ejemplo, en la final contra central en Santiago del Estero, Pato Calvici, los hermanos Ferreras, estuvieron en el estadio Madre de Ciudades y hasta se mostraron visibles. Bueno, hay muchos rumores acerca de la vuelta de los borrachos de tablón, acerca de las cabecillas, de los que mandan, de los patoicas al Monumental este martes, cuando River enfrente a Colo Colo por los cuartos de final, la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores. Y te voy a contar cómo está el tema. Primero, no hay ninguna chance, no hay ninguna chance, al menos por ahora o mañana, porque este video lo estoy grabando lunes, digo este martes, de que estén los borrachos de tablón. Hay un sector de segundas, terceras líneas que siguen entrando porque no tienen el derecho de admisión, porque bueno, si no infringe la ley, si no hubo ninguna cuestión por la cual se les tenga que aplicar derecho de admisión, pueden entrar sin problemas. No hay ninguna, por más que algunos estén trabajando o hayan abogados tratando de levantar derecho de admisión, y por más que también haya rumores desde el club, hay que decir algo, se está trabajando sí en levantar derechos de admisión porque hay más de 4.000 hinchas de River con derecho de admisión, en algunos casos insólitos. Por ejemplo, que le hayan hecho un... le hayan no solo realizado un acta contravencional, labrado un acta, sino también haberle puesto derecho de admisión de hasta un año por orinar en un árbol. No, insólito. Insólito. O sea, está bien, ¿no? Hacerle un acta es una cuestión asquerosa. Llamar la atención, aplicarle una sanción, una multa, no sé, pero un año sin entrar a la cancha. También por darle el carnet a otra persona. También por, no sé, bueno, por lo que pasó por entrar a la cancha, que ahí es el club, ¿no? El que sanciona. Está bien. Y otras cuestiones más también de temas de, bueno, de estar sin tickets, de alguna escaramuza ahí en las inmediaciones del estadio, cuestiones de alcohol también. Pero digo, me parece un poco excesivo en algunas cosas menores poner un derecho de admisión tan grande cuando hay barras que entran todavía a la cancha. Pero es cierto que en River se respetó bastante el derecho de admisión contra las barras. Ahora, el tema. Si vos levantás esos más de 4.000 derechos de admisión, que la mayoría no son barras, porque barras habrá entre 200 y 300, entre esos 4.000 y pico. Pero si levantás todo, también das lugar a que los altos comandos de la barra puedan entrar. Bueno, ahí es una cuestión de que a mí me dicen de los organismos de seguridad que no lo van a permitir. Si el club quiere levantar derecho de admisión, será una cuestión del club, pero se está poniendo un freno. De todas maneras, supongamos que el club quisiera, cosa que no me consta, quisiera levantar para que ingrese la barra, tampoco con los cabecillas podrían ir al estadio. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, a cargo de Patito, les puso tiempo indeterminado. O sea, además del derecho de admisión, estos barras, los líderes, los cabecillas y los de su entorno, tienen prohibida la entrada por tiempo indeterminado. Por lo tanto, eso no se va a levantar, porque me aseguran desde el Ministerio de Seguridad de la Nación que eso no se levanta. Así que, por más rumores, por más que haya hinchas que insólitamente quieren que vuelvan, si ya volvieron los bombos, ya hay fiesta en el Monumental, ¿para qué quieren a los violentos? ¿Para qué? Si River, cuando tuvo la barra, la famosa barra de Alan, Adrián, Acro y compañía, que qué barra, decían cómo cantaban en todos lados, iban al frente, el aguante, pim, pam, pum, sí, bárbaro, la fiesta en la tribuna, y el equipo era un desastre. O sea, ¿qué ligazón hay? Porque algunos creen que porque se aliente más y porque se presionen los rivales se van a achicar y a River le va a ir mejor. No, 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 fue el peor momento, uno de los peores momentos de la historia de River en aquel entonces. Entonces, no cambiemos las cosas, dejemos, como sí, dejaron entrar los bombos y eso está bueno, dejemos los que están entrando, que igual hay fiesta en la tribuna, hay presión al rival, cambió la atmósfera del monumental con los populares abajo. Igual hay, hay algunos que van ahí al medio, que muestran sus banderas, que comandan los cantos, pero no dejemos que los violentos se apoderen de la tribuna. Entonces, no hay chances, al menos por ahora, de que regresen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!